Sale pues, Blindajes Peña lleva por nombre el cordito de sus amigos de Grupo Ascenso, les presentamos Dice más o menos, márquenle compa poids Hola compa Paco, compa Edgar Tiene su mando la escolta, la más peligrosa que cuida la plaza Juega con la voladora y es como la sombra que cuida el señor Bien activo para el frente, la sangre valiente corre por sus venas Diez y diez suman veinte, veinte es el teniente al que llaman el peña Siempre al servicio del jefe lo admiran, le temen por ser aguerrido Es Nayar y su tierra y es un sentinela, adicto al peligro Cualquier comando lo envidia porque entre sus filas quisieran tenerlo Con el diablo en la mirada no tiembla por nada, es un todoterreno Tres anillos cierran calles caldados, sin llaves mantengo el control El jefe tiene palabra, respaldo su espalda y le doy protección Huele a pólvora quemada, es humo de bala, se respira el miedo Un chamupo se descarga y su lanza granada que escupa en fuego Ascenso Copa Junes, Copa Worldcats Suelto Elemento de alto riesgo efectivo y discreto porcentaje al cien Y con la mecha encendida es pura dinamita marca TNT Con los radares escala entre los altos mandos roban las frecuencias Listo pa' lo inesperado, de cualquier cuatro le dan reversa Máxima seguridad es la prioridad, no descuida detalles Cuando el jefe se pesteca, se doblan alerta, nadie entra ni sale Es Corita y Sinaloense, la banda amanece con el preto Crispín El barrio de Tierra Blanca, mi segunda casa porque ahí crecí Implementa operativos y limpia el camino para el Señor Cuando aterriza la nave por llamado clave le informa el convoy Cualquier orden la cumplimos pa'l trabajo vivo y viceversa No pregunten por el 20, ya tiene su empresa, es Blinda Gespeña Hay que dar de los correditos amigos, Grupo Ascenso